Ceremonia especial de grados para los estudiantes de doctorado de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiantes, profesores, profesoras, señores y señoras, buenas tardes. En el marco de esta celebración del sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos, les damos un cordial saludo de bienvenida a la ceremonia especial de grados en las que se entregarán los títulos de doctorado a estudiantes de nuestra alma mater. Transmitiremos en directo a las sedes de Manizales, Medellín, Palmira y Amazonía a las que extendemos este saludo. Nos acompañan en la mesa directiva en la sede de Bogotá los profesores Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional de Colombia. Carlos Alberto Garzón Gaitán, vicerector general. Carmen María Romero Izaza, vicerectora de investigación. Juan Manuel Tejeiro Sarmiento, vicerector académico. Catalina Ramírez Gómez, secretaria general. Jaime Franqui Rodríguez, vicerector de sede. Aminta Mendoza Barón, secretaria de sede y los decanos de la sede de Bogotá. En la sede de Manizales nos acompañan los profesores Germán Albeiro Castaño Duque, vicerector de sede. Amparo Zapata Gómez, secretaria de sede y los decanos de la sede de Manizales. En la sede de Medellín nos acompañan los profesores John William Branch Bedoya, vicerector de sede, Carlos Alberto Sara Tellepes, secretario de sede y los decanos de la sede de Medellín. En la sede de Palmira nos acompañan los profesores Jesús y Fredo Valencia Ríos, vicerector de sede. Eidor Daniel Gómez López, secretario de sede y los decanos de la sede de Palmira. En la sede de Amazonía nos acompañan los profesores John Charles Donato Rondón, director de la sede de Amazonía, Gabriel Jaime Colorado, coordinador de programas de posgrado, la secretaria de sede Solángel Marín Peñaranda y el doctor César Lugo Morales, gobernador del Amazonas. Hoy se exaltará a los graduandos al recibir el título que les acredita como doctores de la Universidad Nacional de Colombia en las diferentes áreas del conocimiento, desde las cuales aportan a la creación de conocimiento para el desarrollo de la institución y del país. El siguiente es el orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia e digno universitario Gaudiamus y Guitur. Segundo, palabras del señor rector de la Universidad Nacional de Colombia, doctor Ignacio Mantilla Prada. Tercero, intervención musical al cargo del dúo Bellavista. Cuarto, toma de juramento a cargo del señor rector. Quinto, entrega de diplomas. Estos serán entregados por los decanos de cada facultad. Sexto, palabras de graduado. Séptimo, fin de la ceremonia. Orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia e himno universitario Gaudiamus y Guitur. Interpreta el coro del Conservatorio de Música, dirigido por la maestra Elsa Gutiérrez, pianista acompañante Juliana Acuña. Dijo horno dell'Arms, COMUNZ-3 Signifengoso Mohthis,ульт managed Hudson-3 arcs No termina ya, independencia grita, el mundo meditano, se baña en sangre de héroes, la tierra de honor. Pero este gran principio, el reino es soberano, resuena y los que sufren, bendecen su pasión. Oh gloria inmarcesible, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh gloria inmarcesible, oh gloria inmarcesible, oh gloria inmarcesible, en surcos de dolores, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh gloria inmarcesible, en surcos de dolores, el bien germina ya. Viva la academia, viva profesores, viva la academia, viva profesores, viva membran con libres, siempre sin ti flores, siempre sin ti flores. Alma mater floreat, vuelos educabit, caros et confinitones, visitas in regiones. ¡Salsus cum de David! ¡Salsus cum de David! Segundo, palabras del señor rector de la Universidad Nacional de Colombia, doctor Ignacio Mantilla Prada. Señor vicerector general, Carlos Garzón, señora secretaria general, Catalina Ramírez, señor vicerector académico, Juan Manuel Tejero, señora vicerectora de investigación, Carmen María Romero, señor vicerector de la sede de Bogotá, profesor Frankie Rodríguez, secretaria de la sede de Bogotá, profesora Aminta Mendoza, señores decanos de la sede de Bogotá, señor vicerector de la sede de Medellín, John William Branch, señor vicerector de la sede de Manizales, Germán Albeiro Castaño, señor vicerector de la sede de Palmira, Jesús Valencia, señor director de la sede de Amazonía, profesor John Donato, decanos de las sedes de Medellín, Manizales, Palmira, señores graduandos, señores directores de tesis de los graduandos, señores profesores, familiares, amigos, a todos ustedes una bienvenida a la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Esta es la primera vez que se destina una ceremonia exclusiva para los doctorandos de la Universidad Nacional. Esos estudiantes que hoy terminan una formación con la esperanza de tener las personas que necesita el país para abordar en forma autónoma las nuevas investigaciones que conduzcan al desarrollo científico y a los importantes aportes que requiere la innovación en nuestro país. Este es un evento que se enmarca en las actividades que han sido programadas para conmemorar el sesquicentenario de la Universidad Nacional. Justamente, el próximo 22 de septiembre, nuestra universidad cumple 150 años de su creación. Por lo tanto, nosotros estamos de fiesta y a esto se le suma la alegría de compartir uno de los mayores logros que puede tener una universidad, como es la formación de nuevos doctores. En este caso, de formar doctores que suman 102 en la ceremonia de hoy. Es decir, un número que en una sola ceremonia alcanza el récord de ser el mayor número de doctores que gradúa la institución. Por esto, queremos recordar que la Universidad Nacional gradúa actualmente el 40% de los doctores que se forman en Colombia. Sin lugar a duda, este es un gran logro y es parte del festejo que, como este sesquicentenario nos invita, es parte de ese regalo de cumpleaños que gracias al trabajo de ustedes recibimos todos nosotros. Mientras firmaba en estos días los 4.721 diplomas de los estudiantes que por estos días se gradúan en los diferentes niveles profesional, especialización, maestría y ustedes, los doctores, una serie de preguntas se me volvieron recurrentes y hoy quisiera dejárselas a ustedes que se aprestan para recibir el más alto grado académico de la institución y el más alto grado académico que se puede obtener en cualquier universidad. Es siempre, uno se pregunta, bueno, ¿por qué han decidido recorrer el largo camino de la formación académica? ¿Por qué han invertido tanto tiempo de sus vidas entre laboratorios, bibliotecas, referencias bibliográficas? ¿Por qué han aceptado la lucha de perseguir un director de tesis durante meses? ¿Por qué han dejado de compartir con sus seres queridos y sus amigos para entregar avances e informes? Yo estoy seguro que formalmente ustedes estudiantes, que dejarán de serlo en pocos minutos, en contados minutos, van a tener una contrastación de sus respuestas que cambiará con el tiempo y con las experiencias que vivan en sus trabajos como investigadores. Estoy seguro que las respuestas a esas preguntas que hoy tienen no van a ser las mismas en unos años. Algunos de ustedes seguramente no han dejado de ser estudiantes desde que comenzaron su formación escolar. No han interrumpido ni un solo año. Otros, como lo observo, tuvieron que haber interrumpido varios años. Pero al alcanzar el máximo título que se puede lograr, su condición de estudiante, así como la eventual dependencia de sus padres, que algunos seguramente hubieran preferido que fuera eterna, hoy debe terminar. Nosotros, sus profesores, tenemos la certeza de haberles formado correctamente, es decir, de haberles preparado para resolver los problemas que aún ni siquiera se han formulado. Porque la verdadera formación es la que nos queda a nosotros cuando hemos olvidado los temas que preparábamos para aprobar exámenes. Esa es la verdadera formación. Desde hace muchos años he dirigido palabras a los graduandos y acostumbro hacer la siguiente comparación. La universidad es un campo de entrenamiento para aprender a cazar dragones. Ese entrenamiento, que termina hoy para ustedes, a partir de mañana les va a sorprender, porque cuando salgan en la búsqueda de los dragones, pues no van a encontrar dragones para cazar. Sin embargo, en poco tiempo van a comprender que gracias a ese entrenamiento que les dio la Universidad Nacional para cazar dragones, ustedes lo que aprendieron fue a cazar. Estoy seguro que no han cursado un doctorado para colgar un diploma más en las paredes del estudio de su casa, sino para contribuir al desarrollo de nuestro país, para ayudar a resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Ese es el verdadero propósito. La curiosidad ha impregnado sus vidas, o de lo contrario no hubiesen podido ser estudiantes de doctorado. Esa curiosidad los ha llevado a explorar hipótesis, evaluar métodos, clasificar resultados, pero también a sortear todas las vicisitudes que se agregan en la elaboración y redacción de una tesis. Ustedes forman parte de un grupo de élite académica de este país, y cuando afirmo esto me sustento en algunas cifras que seguramente no todos conocen. Según la información generada por las Naciones Unidas para el año pasado, América Latina y el Caribe contaba con cerca de 650 millones de habitantes, que equivalen al 8.6% de la población mundial. De esta población, el 18% son jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad, y cerca de 8.500.000 de estos jóvenes son colombianos. Más de 20 millones de los jóvenes latinoamericanos en ese rango de edad son lo que llamamos hoy ninis, es decir, que no estudian ni trabajan. En Colombia hay 1.800.000 jóvenes en esa condición, dos terceras partes son mujeres, es decir, que tenemos 1.200.000 jóvenes colombianas que no realizan ningún trabajo ni están estudiando. Y para centrarme en el tema de la cobertura en educación, les comparto algunas cifras que son alarmantes. Nada más en Bogotá, de 100 niños que inician la educación primaria, solo 71 terminan el bachillerato, pero únicamente 42 lo hacen sin repetir o dejar de estudiar al menos un año. De estos 71 bachilleres que terminan, no importa si a tiempo o no, apenas tienen acceso a la educación superior formal 27, que representan un 37%. Con la deserción estudiantil universitaria, técnica y tecnológica, que se ubica en cerca del 50%, tenemos entonces que de los 27 jóvenes que habían superado las barreras iniciales, tan solo se gradúan 14 estudiantes, 8 universitarios y 6 técnicos o tecnológicos. Es decir, que de esos 100 que iniciaron, tenemos 8 universitarios. Sin embargo, solo uno de los 8 universitarios es egresado de una universidad de calidad o al menos acreditada. En la Universidad Nacional, el año pasado, hubo 120 mil aspirantes para los programas de pregrado y solo pudimos admitir cerca de 11 mil estudiantes. Es decir, que quienes continúan la formación de posgrado, como ustedes, que pertenecen a uno de los 100 que terminan, son los más privilegiados de este país, sin lugar a dudas. Son ustedes un grupo de colombianos privilegiados que han tenido la mayor formación que se puede adquirir en el país. No alcanzamos en Colombia aún a graduar anualmente 10 doctores por cada millón de habitantes, mientras que en países desarrollados se gradúan hasta 400 doctores por cada millón de habitantes. Incluso nos encontramos por debajo de la media latinoamericana que ya se acerca a los 40 doctores por cada millón de habitantes. Pues en Colombia no alcanzamos todavía los 10 doctores por millón de habitantes. Por lo tanto, ustedes representan una gran población colombiana. Con estas cifras no les quepa la menor duda, y no tengo temor de repetirlo, que ustedes son efectivamente esos privilegiados que también tienen grandes responsabilidades, puesto que la expectativa del avance científico está puesta en personas como ustedes. No podría haber otros para sentar nuestras expectativas. Culminan ustedes una formación al más alto nivel, justo cuando el país pone grandes esperanzas en el proceso de paz, en el fin de un conflicto al que antes podríamos culpar de todos nuestros males. Todo el mundo académico tiene la esperanza de que, en efecto, la financiación de la guerra termine para financiar ahora de manera real y decidida la educación, la investigación, ya que, como lo decía Edmund Burke, la educación es la mejor defensa de las naciones. Por lo tanto, si nosotros invertimos en educación, no vamos a necesitar inversiones mayores en la defensa del país, o en la falsa defensa del país, en la militarización de nuestros jóvenes. Seamos optimistas y esperemos que con el trabajo ustedes inicie una nueva etapa para la ciencia y la tecnología que tanto hemos reclamado. La universidad será para ustedes, en el futuro, un apoyo con el que pueden contar, pero en el que no se deben recargar. Pues, como profesor y directivo, comparto la frase de André Gait, cuando dice que una preocupación constante del buen maestro es enseñar a prescindir de él. No puedo dejar de enviar un saludo de reconocimiento a todos sus seres queridos, a sus familiares, por esos sacrificios que han tenido que hacer para soportarles la falta de tiempo, las horas de estrés, las quejas sobre sus profesores y, en algunos casos, seguramente, para hacer soporte económico. Naturalmente, habrá sido frecuente que sus allegados, sus familiares y sus amigos, les hayan preguntado en qué consiste su investigación y cuándo será que terminan esa tesis. Justamente conscientes de que esta es una pregunta recurrente y que en muchos casos ponen en aprietos a todos los interrogados, desde el año 2008 ha surgido un interesante concurso a nivel mundial que ya se realiza en 59 países y que este año lo vamos a realizar en el mes de diciembre en la Universidad Nacional con algunos de ustedes que voluntariamente quieran participar. El concurso consiste en aceptar el reto de explicar el trabajo desarrollado en su tesis de doctorado, pero en tres minutos y frente a un público que no es experto, que no tiene idea del tema que ustedes estudiaron. Ese mismo público será el encargado de ser el jurado que determine si efectivamente el nuevo doctor logró explicar y hacer entender cuál fue su mejor trabajo de tesis. Recuerden que ya Einstein lo decía, que uno no ha entendido algo completamente hasta que no es capaz de explicárselo a su abuela. Por lo tanto, los invito desde hoy a aceptar ese reto y entrenarse para poder explicar sus investigaciones en ese tiempo y a un público no especializado. Y no podría dejar pasar el hecho de que por primera vez hoy una de nuestras estudiantes de doctorado tenga en condición de doble titulación con la Universidad de Regensburg el título de doctor en Colombia. Por primera vez tenemos la doble titulación con una universidad alemana. Ya hemos tenido, por supuesto, ejemplos de cotutela con universidades francesas principalmente. Por lo tanto, los estudios de doctorado que se están realizando en la Universidad Nacional tienen el reconocimiento de instituciones que son pares de la Universidad Nacional y que los trabajos que ustedes realizan son reconocidos también por estas instituciones. Les animo entonces a que celebren hoy con sus familias sin tanta mesura. Tienen un fin de semana para recuperarse de esos excesos que puedan surgir en esta celebración. Pero inmediatamente al terminar, o sea, al iniciar la semana, pongan al servicio del país todo lo que han aprendido y el conocimiento que han desarrollado. Súmense ustedes a este gran proyecto que es el proyecto de Paz para Colombia, haciendo nuestro trabajo correctamente y mostrando al mundo la capacidad de los colombianos para superar las dificultades que hemos tenido que atravesar por tantos lustros. Muchas gracias. Tercero, intervención musical a cargo del dúo Bellavista. El dúo está integrado por los estudiantes del Conservatorio de Música de la Facultad de Artes de la Sede de Bogotá. Daniel Santiago Plazas Duarte en el violín y José Luis Martínez Ferro en el tiple guitarra. Después de dos años de hacer música juntos en el Quinteto Yugen y en el Grupo Ancestro con influencias de la producción discográfica El Arenoso. Realizada por los renombrados músicos Alexis Cárdenas en el violín y Lucas Saboyá Tiple, Daniel y José Luis buscan explorar este particular formato interpretando obras tradicionales y vanguardistas del folclor andino colombiano. Como grupo han recibido clases magistrales con Carlos el Negro Aguirre de Argentina, Germán Darío Pérez de Colombia y con los ya mencionados Alexis Cárdenas de Venezuela y Lucas Saboyá de Colombia. En esta ceremonia nos interpretarán el siguiente repertorio. Bellavista de Lucas Saboyá, Besos en Bicicleta de Santiago Medina Cepeda y El Arenoso de Lucas Saboyá. El Arenoso de Lucas Saboyá. ¡Gracias! 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 Cuarto, toma de juramento a cargo del señor rector. El señor rector, profesor Ignacio Mantilla, hará la toma de juramento a los futuros doctores de la Universidad Nacional de Colombia. Se ponen de pie, por favor. Antes de la toma de juramento, quiero pedir un minuto de silencio por Lina María García Ospina, quien, habiendo cumplido todos los requisitos de grado, en días pasados falleció y hoy ha debido recibir su título de doctora. ¡Gracias! Gracias. A tomar el juramento de rigor. Si así lo hiciera, que la patria y la universidad le premien, de lo contrario, que ellas se lo demanden. Felicidades. A partir de este momento, finalizamos la transmisión nacional de esta ceremonia. Agradecemos su atención y enviamos una felicitación anticipada a los graduandos. Solicitamos a cada una de las sedes iniciar con la entrega de diplomas. Quinto, entrega de diplomas. Como lo mencioné, serán entregados por los decanos de cada una de las facultades. El siguiente es el texto de diploma que recibirán los estudiantes de doctorado. República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Nacional de Colombia, teniendo en cuenta que el graduando, cumplió satisfactoriamente todos los requisitos reglamentarios del programa de estudios de posgrado, le confiere el título de doctor en el área respectiva. En la ciudad de Bogotá, a los ocho días del mes de septiembre de 2017. Firman Ignacio Mantilla Prada, rector, Catalina Ramírez Gómez, secretaria general y el respectivo decano de facultad. Ahora procedemos a llamar a cada uno de los graduandos a recibir su título, donde el ascenso al escenario se hará por el lado derecho del mismo. Para hacer esta ceremonia más ágil, le solicito que los aplausos sean al finalizar cada área del conocimiento. Gracias por su comprensión. Área de Artes y Arquitectura. Facultad de Artes. Doctores en Arte y Arquitectura. Jaime Cortés Polanía. Director de Tesis, Profesor Edberto Bermúdez Cujar. Gracias. Inés Angélica Del Pino Martínez. Director de Tesis, Profesor Jorge Ramírez Nieto. Natalia Gutiérrez Echeverry. Directora de Tesis, Profesora Amparo Vega Arevalo. Carlos Eduardo Hernández Rodríguez. Director de Tesis, Profesor Alberto Saldarriaga Roa. Damos un aplauso de felicitación. A los nuevos doctores del Área de Artes y Arquitectura. Área de Ciencias Agropecuarias. Facultad de Ciencias Agrarias. Doctor en Ciencias Agrarias, Línea de Investigación, Suelos y Aguas. Omar Montenegro Ramos. Director de Tesis, Profesor Stanislav Magnitsky. Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootécnia. Doctor en Ciencias, Producción Animal. José Edwin Mojica Rodríguez. Director de Tesis, Profesor Carlos Lascano. Distinción Meritoria. Doctor en Ciencias, Salud Animal. Santiago Jiménez González. Directora de Tesis, Profesora Claudia Jiménez Escobar. Demos un aplauso de felicitación a los nuevos doctores en el Área de Ciencias Agropecuarias. Área de Ciencias Exactas y Naturales. Facultad de Ciencias, Doctores en Ciencias Biología. Ana María Briseño Jiménez. Directora de Tesis, Profesora Estela Marís Bojino. Diego Fernando Casayas Pavón. Directora de Tesis, Profesora María Rosario Rojas Robles. Gracias. Denise Viviana Cortés Castillo. Director de Tesis, Profesor Jesús Orlando Rangel Churio. Distinción Meritoria. Gracias. 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 Pedro Sánchez Palomino. Directora de Tesis, Profesora Olga Lucía Montenegro Díaz. Doctores en Biotecnología. Ivonne del Socorro Gutiérrez Rojas, directora de tesis, profesora Dolly Montoya Castaño. Luis Miguel Serrano Bermúdez, directora de tesis, profesora Dolly Montoya Castaño, distinción laureada. Doctores en ciencias, física. Juan Pablo del Risco Giraldo, director de tesis, profesor Juan Domingo Baena Doello, distinción laureada. Luis Eduardo Olmos Sánchez, director de tesis, profesor José Daniel Muñoz Castaño, distinción laureada. Doctores en geosciencias, Javier Hidarraga García, director de tesis, profesor Carlos Alberto Vargas Jiménez, distinción laureada. Alejandro Pirakibe Bermúdez, director de tesis, profesor Andreas Kamer. Doctores en ciencias, química. Juan Manuel Álvarez Caballero, director de tesis, profesor Luis Enrique Cuca Suárez. Elizabeth Gil Archila, director de tesis, profesor Luis Enrique Cuca Suárez. Paula Costanza Hernández Ateurtúa, director de tesis, profesor Moisés Wasserman Lerner, distinción meritoria. Lorena Novoa Aponte, director de tesis, profesor Carlos Yesid Soto Ospina. Recibe el señor Andrés Felipe León Torres. Diana Caterin Peña Solórzano, título obtenido en doble titulación con la Universidad Regensburg de Alemania. Director de tesis, profesor Cristian Ochoa Puentes. Distinción meritoria de la Universidad Nacional y magna cum laude de la Universidad de Regensburg. María Carolina Sanabria Salas, directora de tesis, profesora Yadi Adriana Umaña Pérez. Distinción laureada. Damos un aplauso de felicitación a los nuevos doctores del área de ciencias exactas y naturales. Área de derecho, ciencias sociales y humanas, facultad de ciencias económicas, doctores en ciencias económicas. Oscar Edmundo Fresnera Bautista, director de tesis, profesor Jorge Iván Bula Escobar. Distinción laureada. Gustavo Adolfo Junca Rodríguez, director de tesis, profesor John James Mora Rodríguez. Distinción laureada. Facultad Ciencias Humanas. Doctora en Antropología Línea Social. Clara Inés Carreño Manosalva. Directora de tesis, profesora Lucy Marta Isabel Zambrano Escobar. Doctor en Ciencias Humanas y Sociales. David Fernando García González. Director de tesis, profesor Paulo Vignolo. Doctor en Filosofía. Jesús Armando Fajardo Santamaría. Director de tesis, profesor William Augusto Duica Cuervo. Recibe el señor Juan Carlos Fajardo Santamaría. Doctores en Geografía. William Andrés Posada Restrepo. Director de tesis, profesor José Daniel Pavón Caicedo. Luz Ángela Rocha Salamanca. Director de tesis, profesor John Williams Montoya Garay. Doctores en Historia. Nelson Castellanos Prieto. Directora de tesis, profesora Gisela Kramer. Oscar Armando Castro López. Director de tesis, profesor Pablo Emilio Rodríguez Jiménez. Gracias. 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 Oliverio Ramírez Garzón. Director de tesis, profesor Oscar Rodríguez Salazar. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Derecho. Eber Mauricio Mejía Alfonso. Director de tesis, profesor Rosenberg Arisa Santamaría. Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Andrés Felipe Mora Cortés. En convenio de cotutela de tesis con la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica. Director de tesis, profesor Leopoldo Munera Ruiz. Distinción meritoria. Federico Parra Hinojosa, director de tesis, profesor André Noel Roth-Deubel. Demos un aplauso de felicitación a los nuevos doctores del área de Derecho, Ciencias Sociales y Humanas. Área de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Doctores en Ingeniería, Industria y Organizaciones. Carlos Osorio Ramírez. Director de tesis, profesor Wilson Aderme Jaimes. Gracias. Rosalba Frías Navarro. Directora de tesis, profesora Luz Alexandra Montoya Restrepo. Sonia Esperanza Monroy Varela. Director de tesis, profesor Hernando Díaz Morales. Gracias. 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 Jaime Rodolfo Ramírez Rodríguez. Director de tesis, profesor José Ismael Peña Reyes. Gracias. Doctor en Ingeniería, Ingeniería Eléctrica. David Edmundo Romo Buccelli. Director de tesis, profesor Edgar Eduardo Romero Castro. Distinción laureada. Doctoras en Ingeniería. Ingeniería química. Ángela Aurora Beltrán Ozuna. Director de tesis, profesor Jairo Ernesto Perilla Perilla. Distinción meritoria. Claudia Estela Hernández Londoño. Directora de tesis, profesora Marta Cecilia Quicazán Sierra. Distinción meritoria. Doctora en Ingeniería, Sistemas y Computación. Carolina Sarmiento González. Director de tesis, profesor Oscar Germán Duarte Velasco. Gracias. Doctora en Ingeniería, Sistemas y Tecnología de Materiales. Ariel Augusto Amaya Ávila. Director de tesis, profesor Oscar Edwin Piamba Tulcán. Gracias. 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 Jorge Hernando Bautista Ruiz. Director de tesis, profesor John Jairo Olaya Flores. Gracias. 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 Oscar Javier Suárez García. Director de tesis, profesor John Jairo Olaya Flores. Doctora en Ingeniería. Doctores en Ingeniería, Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Horacio Andrés Coral Enríquez. Director de tesis, profesor John Alexandren Cortés Romero. Distinción laureada. Jennifer Paola Corredor Gómez. Director de tesis, profesor Carlos Julio Cortés Rodríguez. Distinción laureada. Fabián Rodrigo Narváez Espinosa. Director de tesis, profesor Edgar Eduardo Romero Castro. Distinción meritoria, recibe el señor David Enmundo Romo Buscelli. Demos un aplauso de felicitación a los nuevos doctores del área de ingeniería. Sexto, palabras de graduado. Palabras a cargo del egresado Alejandro Piraquíbe Bermúdez, doctor en ciencias, geosciencias de la Facultad de Ciencias. Muy buenas noches a todos. Doctor Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Jaime Franqui, vicerector de la sede de Bogotá. Señores decanos, señores profesores, familiares y candidatos a doctores, los saludo. Bueno, quiero decirles que para mí es un gran honor poder estar aquí frente a todos ustedes compartiendo estas palabras en cercanías de la efeméride del 150 aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Colombia y ser parte de la nueva generación de doctores que hoy la universidad entrega a nuestra nación. Quiero agradecerles por permitirme compartir con ustedes estas palabras y aunque en algunos momentos no me siento digno de estos honores, espero con el tiempo serlo para enorgullecerlos a ustedes y a nuestra gran institución. Para comenzar, en este momento quisiera compartir un poco de mi experiencia en la universidad en esta sede. Debo decirles que para mí el día de hoy, 8 de septiembre, culminó finalmente una jornada académica que comencé hace ya muchos años. Pues la primera vez que vine a la Universidad Nacional, yo tenía 13 años y participé en un curso de astronomía en nuestro hermoso y emblemático observatorio, en donde con el acompañamiento de los profesores Benjamín Calvo Moso y Fernando Otero. Y recuerdo bien que revelamos unas fotografías del colosal impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 que se incineró en la atmósfera de Júpiter en el año de 1997. El tamaño de la onda termal producida por cada uno de los siete fragmentos del cometa en la atmósfera del gigante del Sistema Solar superaba varias veces el diámetro de nuestro planeta y desde esa primera vez supe en mi corazón que quería ser parte de esta universidad. No fue sino hasta el primer semestre del año 2001 cuando ingresé como estudiante al Departamento de Geociencias, donde realicé mis estudios de pregrado y posteriormente la maestría que terminé en el año 2011. Todo esto sin duda fue posible gracias a mis tutores y no a pocos desaciertos en algunos temas que poco dominaba. Durante esta travesía tuve la oportunidad de recibir clases de muchos de ustedes, incluso el señor rector, con quien vio un curso especial de matemáticas para geosciencias durante la maestría, el cual, aclaro, aprobé. Como bueno, yo fui formado como geólogo, para mí pues el tiempo tiene una dimensión enorme de millones de años, centenares o miles de millones de años y es el tiempo que abarcan los procesos de la corteza terrestre, que construyen y derriban las altas montañas y los océanos con sus volcanes, sismos y todo tipo de fenómenos fascinantes pertinentes al estudio de la geología y sobre lo que no voy a intervenir ahora, riesgo de perder el interés de todos ustedes. El punto es que ahora cuando veo hacia el pasado de mis inicios en la universidad y veo que ya pasaron 17 años, me doy cuenta que es una cantidad de tiempo aún más enorme en la escala humana, digo. Y en resumen, pues es más de la mitad del tiempo que yo he estado vivo y no puedo sentirme más feliz de haber pasado todos esos días aquí. Estoy seguro que elegí bien y ustedes hoy me lo confirman. Lo que quiero decir con esta generalización es que al igual que mis compañeros aquí presentes, durante mi estudio doctoral yo estuve absorto en mi tema de investigación y pasó de ser una parte de mi vida a ser mi vida completamente. A veces hasta soñaba con eso y en algunas ocasiones era más bien como una pesadilla, especialmente cerca del final. En fin, estoy seguro que me pueden entender muy bien y ya volveremos adelante sobre el tema central de todos los que están aquí hoy. Por supuesto hablo de la tesis. Entonces, al verlos a todos aquí reunidos hoy, soy capaz de imaginar el grado de esfuerzo y dedicación que cada uno de ustedes, acompañados por sus tutores y sus familias, tuvieron que alcanzar para poder hoy reunirnos a celebrar esta ceremonia solemne, el tan ansiado triunfo que significa obtener un grado doctoral de la institución educativa más prestigiosa de la nación, en cuya tradición de excelencia académica se han formado innumerables mentes que hoy contribuyen a construir un futuro más próspero para nosotros y nuestras familias. Quienes elegimos realizar un estudio doctoral, hicimos y ratificamos nuestra voluntad y confianza en nuestras capacidades, pero sin duda también en nuestra academia, que es tan grande y está habilitada para hablar sobre los temas que conciernen al mundo y con gran expectativa esperamos sean los que forjen sus destinos, aunque a veces desde nuestros campos específicos parezca lo contrario, parezca que lo que cada uno de nosotros hizo es apenas sólo una pequeña mirilla desde cada especialidad, que a su vez parece estar desconectada de las grandes preocupaciones de nuestros semejantes en el diario quehacer. Día a día podemos observar todos los grandes problemas que aquejan a la humanidad, nos encontramos viviendo una sexta extinción en masa sin precedentes, somos completamente vulnerables al cambio climático y el consumismo y crecimiento descontrolado de nuestra civilización nos aproxima cada vez más hacia el conflicto, el caos y la desesperanza. El capitalismo salvaje de las corporaciones que hoy superan en poder a los gobiernos y la patenilla generalizada de un mundo con cada vez más necesidades y menos soluciones nos surge de hacer quienes busquemos incansablemente nuevas ideas. Y a pesar de los grandes problemas de nuestra nación que nos ha ignorado y un Estado que nos expolia, hoy hemos alcanzado la meta superando las grandes vicisitudes que significa ser un investigador doctoral en Colombia. Hoy por fin terminamos la ardua travesía de nuestras tesis que a todos nos dejó semanas y meses sin dormir o comer bien, sin ver a nuestras familias y contables revisiones, callejones sin salida, escrituras escuetas, gráficas inútiles y todo lo demás que tuvimos que transformar en algo coherente para que nuestros padres hoy nos otorguen el honor de llamarnos doctores y que estén sentados hoy junto a nosotros homenajeándonos. Quiero aclarar por supuesto que no todo ha sido sufrimiento, ¿no? Estoy seguro que mis padres están de acuerdo en que el desarrollo de sus proyectos encontraron gran amor, inspiración y fortaleza, bien sea desde su interior y también traída por otras mentes que nos guiaron a través de estos caminos. Y quiero retomar diciendo que el trabajo y ahínco que hoy se refleja en nuestro título doctoral es una muestra de la capacidad y el ingenio de los doctorandos colombianos, que además de vivir una lucha personal por nuestros proyectos, deseamos también contribuir desde nuestra nueva perspectiva al desarrollo y avance de todo un país, ávido en la búsqueda de ser una mejor comunidad e integrarnos hacia un mundo globalizado, en el cual como civilización, solamente uniendo nuestras capacidades, podremos construir un futuro viable encaminado hacia un desarrollo sostenible. Esta noche comienza una labor más difícil para la cual nos hemos preparado durante todos estos años y es el deber como doctores de liderar la investigación y desarrollo en cada una de nuestras áreas. Van a venir nuevos desafíos, como la falta de comunicación que existe entre muchas instituciones y que impide el frujo libre y eficiente del conocimiento, el desfinanciamiento, por supuesto, y la falta de interés del público en general por los temas de investigación en ciencias, humanidades y artes. Y solamente con nuestra participación activa y liderazgo podremos ayudar a conducir no solo los designios de nuestra nación, sino inspirar a otros para que persigan el camino de la academia y la construcción de una sociedad más próspera. Les agradezco a todos por su presencia y paciencia al escucharme y con mis mejores deseos, espero podamos seguir avanzando juntos como universidad. Los invito ahora, nos unamos en esta celebración. Muchas gracias. Séptimo fin de la ceremonia. Con nuestro agradecimiento y especial saludo de felicitación a los nuevos egresados y familiares, finaliza esta ceremonia. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos ¡Suscríbete al canal! ¡ippersim! ¡Suscríbete al canal!